... Señoras, señores, los invito a permanecer de pie para iniciar nuestra ceremonia central. Señoras, señores, los invito a permanecer de pie que han sido premiados, cuyos nombres se leyeron al principio de este programa. La justicia es fundamental para que un país funcione bien. Y por eso, los países civilizados, desde hace mucho tiempo atrás, han promovido sistemas de justicia. Con sistemas diversos, según las culturas. Sistema napoleónico, que es lo que tenemos en el Perú, que es heredado del sistema romano. Y el sistema del caso por caso, que es el sistema anglosajón, que es bastante distinto. Ahora, lo importante en todo esto es que sea transparente y eficiente. Porque a lo largo del tiempo, se acumulan los papeles, como bien lo dijo el presidente Duberlí. Y él mencionó dos mil árboles, pero de repente son más. Y las rumas de papel atadas con pita, y el polvo que se acumula ahí, y todo el espacio que ocupa estos archivos. Tenemos que cambiar eso. Y yo sé que ustedes están tratando de hacerlo. Digitalizando, pero sobre todo simplificando. Otro tema muy importante es que la justicia sea más expeditiva. Y esto no es un problema del Perú. Perú es un problema de la cultura latina. Francia, España, Argentina, se parecen al Perú. Los casos toman un montón de tiempo. Y pueden tomar 10 años. Yo creo que todos tienen derecho a una justicia más expeditiva, más veloz, claro, sin festinar el debido proceso. Pero tenemos que llegar al final del tema. Y en el Perú hoy, nos ven con una mezcla de preocupación y sorpresa. porque tenemos un expresidente que está en la cárcel ya hace 11 años. Y tenemos otro presidente que está en prisión preventiva hoy. Y tenemos uno más que está solicitado por la justicia a través del sistema de las Cortes de Estados Unidos, que es especial, como lo dije al principio. Pocos países tienen tres presidentes en la cárcel. Muy pocos. Ha habido uno que otro por ahí. En Taiwán hubo un presidente que estuvo ocho años y después se pasó ocho años en la cárcel. Tenemos que pensar qué está pasando. O tenemos presidentes corruptos, o somos justicieros, o está esto bien o mal. Yo sí creo en la lucha contra la corrupción. Creo que la impunidad es inadmisible. Pero también creo que tenemos que tener un país ordenado, transparente, donde las cosas estén claras. Yo no abogo por ninguna solución a estos tres casos que acabo de mencionar. Eso es un asunto para ustedes, los fiscales, los jueces, el sistema de justicia. Ahora, como dijo el presidente del Poder Judicial, estamos avanzando. Por ejemplo, la ciudad judicial que está por aquí atrás, estará por aquí atrás, porque ya, como lo mencionó él, el terreno está listo. Tenemos que pensar un poco en la arquitectura de este lugar. Yo entendí que son siete módulos con siete pisos, o sea, 49 pisos. deberíamos tener espacios abiertos, ¿no?, para que no esté todo detrás de una puerta cerrada. Yo creo que eso es bastante importante. Y, obviamente, la ciudad judicial va a tener que ser súper moderna, pero tenemos que ayudar a la mayoría de peruanos a que puedan tener acceso a esta ciudad judicial, a este sistema digital, a pesar de que la gran mayoría de peruanos no tienen computadora. Tienen un teléfono que lo compran con tarjeta. O sea, no es un teléfono smart que es una computadora. entonces, aquí tenemos que trabajar todos juntos. Y en la lucha contra el crimen y la delincuencia, creo que hay indicios, brotes verdes de que estamos progresando. El ministro del interior me mostró anoche unas estadísticas que son esperanzadoras. Pero todavía la percepción en la ciudadanía es que estamos muy atrasados en eso. Y ahí tenemos que trabajar todos juntos. La policía, el sistema judicial, el gobierno, es un esfuerzo conjunto. Y claro, lo que está la nube que planea sobre todo este esfuerzo es la droga. Y la droga es un problemón, como todos sabemos, porque es una mezcla de la pobreza en los países que producen estupefacientes y la demanda de gente que está dedicada a estar semidesmayada todo el día. Como yo le dije a los cocaleros en Pichari durante la campaña, ustedes están en un mal negocio. Me miraron sorprendidos. Es un mal negocio porque la droga sintética poco a poco está reemplazando a la droga cultivada. ¿Y qué cosa es eso? Fármacos, opioides. En Estados Unidos hoy hay una epidemia de estos opioides. Y se compran en la farmacia y después se muelen y después hay un problema. Estaba leyendo ayer en un periódico financiero que hay industrias en Estados Unidos que no logran conseguir los trabajadores que necesitan, sobre todo en industrias sofisticadas, porque no encuentran suficiente gente técnica que puede pasar la prueba de adicción. Entonces, el problema viene en parte de allá y en parte de aquí, porque aquí si uno está en el monte, en el Braem, ¿qué produce? ¿Y cómo lo saca de ahí? tenemos que invertir muchísimo más en esta lucha, no es sólo la lucha antidroga, es la lucha para que los campesinos puedan salir de la pobreza y es una mezcla de ayuda técnica, de crédito agrícola, de ayuda de ingeniería, de un montón de cosas de transporte, entonces tenemos mucho que hacer ahí. Y dentro de todo esto tenemos el Acuerdo Nacional para la Justicia, que es un diálogo precisamente para buscar este tipo de soluciones, tenemos que promover lo más. La Ministra de Justicia aquí delante mío es una banderada de eso y yo la apoyo y creo que todos deberíamos ser entusiastas abanderados del Acuerdo Nacional por la Justicia. Quiero mencionar dos cosas más antes de cerrar. La reforma política y la economía. ahora estamos entrando a elecciones municipales regionales pero no hay todavía la reforma política. ¿Tendrá que esperar esa reforma hasta las elecciones del 21? Es una pregunta. Tenemos como sociedad que ponernos de acuerdo en ciertas cosas porque si no no va a haber reforma política. El otro gran tema es la economía a la cual se refirió el presidente del Poder Judicial. La economía ha andado regular en los últimos tres años. Claro que el peruano es pesimista, es alegre parte del día y la otra parte es pesimista y pensamos que estamos mal y ciertamente podríamos estar mucho mejor. Pero leo la prensa internacional y dicen que el Perú es un país de maravillas. Entonces yo creo que la verdad está entre las dos cosas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para sacar adelante la economía. Si no, no vamos a tener los recursos para ese cuatro por ciento que plantea Duberlí. necesitamos más recursos. La recaudación como porcentaje del producto bruto ha decaído de 23 por ciento del producto hace seis años atrás a 18 hoy. Hay más evasión estamos tratando de formalizar pero es bien difícil y no estamos recaudando lo suficiente. ¿A dónde están las lagunas? Los faltantes están sobre todo en tres cosas. El impuesto a la renta en el cual hay una evasión masiva el IGB donde ha aumentado la evasión y finalmente los recursos municipales prediales y arbitrios que tienen un atraso de por lo menos 60 por ciento. Por eso la basura a veces no se recoge y eso lo tenemos que cambiar. Necesitamos un catastro bien hecho del cual se habla hace años y que hoy con Google Mapbox que es una empresa de mapas por cómputo que está basada en Ayacucho podríamos hacer el catastro rápidamente yo creo que tenemos que hacer eso. Ahora yo estoy esperanzado se siente algo mejor pasó el niño no ha pasado la bajato pero digamos yo espero que lo peor ya pasó y estamos viendo que el pesimismo que había sobre China está cambiando una buena señal de eso es que el precio del cobre que es nuestra principal exportación ha subido 15% en las últimas semanas entonces hay cosas que podemos hacer yo quiero que el Perú sea un país prosperísimo hoy somos un país regular que ha progresado un montón nuestro producto bruto no me gusta tanto lo de bruto hablemos nuestro producto se ha cuadruplicado en los últimos 20 años entonces hay esperanza pero tenemos que hacer mucho más y por eso con el Poder Judicial tenemos que trabajar juntos con la Fiscalía con todo el aparato que representa el sistema de justicia en el Perú que incluye también los penales la academia de la magistratura las universidades que enseñan leyes en fin es todo un conjunto de cosas y por eso estoy aquí a pesar del frío que entra por la puerta ahí pero en esta linda sala donde he estado muchas veces porque en una época Nelson Schack que era asesor del Poder Judicial me metió aquí como en un consejo consultivo o algo así y sesionábamos aquí era muy lindo y estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes en el día del juez felicitaciones el señor presidente constitucional de la república se va a retirar en esos momentos por razones de agenda lo va acompañar el señor presidente del Poder Judicial le pedimos a la audiencia que nos espere un momento porque tenemos todavía la palabra del doctor César San Martín y el saludo protocolar a los señores jueces el doctor Ramiro de Valdivia Cano y el doctor Francisco Tabara Córdoba igualmente acompañarán al señor presidente de la de la república que nos han dado con su presencia en la ceremonia central por el día del juez solicitamos a la digna concurrencia permanecer en sus lugares de la su de la con de la de la Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!